¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! y no y no 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 que se han hecho una locura, que se atendió a hacer un solo de caja en la cuya, porque no estaba convencido, porque un loco ha tenido que recuperar esa locura, porque esto ya ha quedado recorregido, que es un solo de caja en la cuya en el vallenato, que es un proceso de 32 de 30 de la mañana, es como los arrequeros del sadismo, dice que no sabe eso, acompañó a García Márquez, y se fue loco, 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 y estamos aquí en familia, ¿qué нормas van a poner ahora, arma de Joaquindo Alvaro Cava, carajo, hermano mío. Savas.